Los pasos vencidos Zapatos derretidos Sirena quiebra Y el silencio se desvela Marene coches Peleas y derroches Dice la leyenda Que no somos los que cuentan Bajo el mismo sol Sobre el mismo latido En la misma prisión Todos buscamos un sentido Alteas descorchas Amantes sin medidas Desnudan las paredes Los gritos y bocinas Bajo el mismo sol Sobre el mismo latido En la misma prisión En la misma prisión Todos buscamos un sentido En la misma prisión Todos buscamos un sentido Noa Ah, ah, ah Ah, ah, ah